Soy una vieja tremenda. Y esto se me ocurrió. Meter la mano así en la pantalla. Miren qué cosa más linda. Un placer, pero... ¡Cómo lo quiero! Es tan importante para mí como abuela ver que vos entregás todo el conocimiento y el gran secreto es poder inspirar a que lo hagan. Por eso estoy tan honrado que lo has dejado todo y hayas venido. ¡Qué bueno! Bueno, y contales cómo me conociste y qué es lo que has hecho. Pues yo conocí a María Elena en un programa de YouTube hace un par de años y bueno, pues para mí, como me imagino para la mayoría de vosotros siempre me inspiró el... Pues como dice ella, ¿no? Ver a esta abuela tan feliz, tan llena de vitalidad y al final en este mundo que hay tantísima información, pues bueno, yo siempre me resuelve mucho con María Elena. Entonces, la primera vez decidí hacer una una primera consulta con ella donde ella me dio varias pautas para yo ir modificando en mi vida y bueno, he necesitado de un tiempo también de un proceso para conmigo mismo también para irme conociendo mejor y la verdad que este segundo... Este relax digestivo que estoy haciendo ahora también con vosotros pues lo he cogido con muchísimas ganas con muchas ganas de transformarme realmente de conectar con todo esto que nos comparte María Elena, ¿no? Este poder que tenemos todos y también por la parte masculina, ¿no? También siento que parte de mi legado es también inspirar también a otros hombres, ¿no? A poder compartir este tipo de conocimientos y este tipo de pautas que nos comparte María Elena y estoy conectando con eso. He tenido muchos miedos, muchos altibajos y me he dado cuenta de que no hay nada mejor que empezar por mí, preocuparme de mí y qué mejor que estar aquí acompañado con un ejemplo, ¿no? Que para mí es un ejemplo y así que muy feliz y agradecido de estar aquí. Y este es un reconocimiento muy grande porque esto que hacemos es el verdadero camino espiritual es el sacrificio por los demás es yo estoy bien porque el estar bien ya es el solo hecho de estar bien vos mirás a la otra persona desde otro nivel y eso ya le eleva se conecta porque vos le estás mirando con otra percepción ¿y cómo te ha ido? ¿es visto, tío? Bueno, me está yendo muy bien estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo a ver los efectos que tiene el cambio de hábitos la verdad que estoy contento porque lo estoy llevando muchísimo mejor de lo que creía no me está costando el ayuno de 16 horas no me está costando nada me está sentando muy bien la parte de los líquidos la parte del crudo y la parte del cocido aparte creativamente estoy también que decidí tomarme esta semana también para mí para poder hacerlo este retiro a nivel interno mío y poder vivirlo en consecuencia entonces estoy todos los días en la cocina cocinando mientras me preparo el desayuno preparo el almuerzo de la noche entonces estoy bueno muy creativo en la cocina que también me gusta mucho y eso también me despierta esta parte más creativa apreciando detalles que antes no veía como cuando hago la ensalada y le pongo los colores y veo esa maravilla y digo que bonito ya son tres días yo he hábitos que ya los tengo integrados pero es verdad que va cambiando todo el sabor de todo el olfato la respiración es algo que yo tampoco tenía mucho en cuenta el pararme por las mañanas y ahora ya pues voy en el coche y cuando me paro hago las respiraciones no sé me siento mucho más presente me siento mucho más aquí en el ahora y quiero seguir aquí es tan mágico este proceso tan fantástico porque es poder observar cómo funciona el cuerpo en realidad porque esta es la realidad cuanto más Alex más se meta con él mismo y más trabaje su cuerpo su energía su amorosidad su tranquilidad más me va a comprender y más me va a valorar y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar pero empieza por la valoración propia